Música En el año de 1976, y estando yo en vacaciones, vi por televisión que necesitaban bacteriólogas, odontólogos, arquitectos, médicos, bueno, una serie de profesionales para el ejército. Yo soy del primer curso de oficiales mujeres de la Policía Nacional. Tuve el conocimiento del llamamiento que hizo la Policía Nacional para personas profesionales. En un periodo de vacaciones tuve la oportunidad de ver la convocatoria que hizo la Fuerza Aérea para recibir mujeres profesionales. Pedí los formularios y me presenté a la convocatoria. A nivel nacional nos presentamos cerca de mil personas, de mil mujeres. Fuimos seleccionados 40 mujeres y fui seleccionada ya graduada como oficial para trabajar en las áreas financieras de la institución. y tuve el honor y tengo el honor de haber pertenecido a la Armada Nacional. Entramos un número de 15 mujeres en el año 1985, en julio. En ese momento, cuando hubo el llamamiento a mujeres profesionales médicas, mi papá fue el que prendió la llamita y me invitó a que me presentara a la Armada. Y ahí ingreso a ser oficial, la primera oficial médica que llegaba uniformada. La formación fue muy interesante, nos sentó unos principios maravillosos de respeto como personas, como mujeres, que entrábamos por primera vez que nos tenían que ver con otra visión, no como una entretención que llegaba a la fuerza, sino como un cuerpo de profesionales que iba a apoyarlos a ellos en la prestación de sus servicios. Entonces, yo me sentí muy contenta. A mí me trataron muy bien. Yo no tuve inconvenientes con los hombres. Al contrario, como fuimos las primeras y duramos casi tres años para que luego las de la Fuerza Aérea ingresaran, íbamos nosotras por las unidades militares y todo el mundo sorprendido de ver mujeres y no sabían cómo tratarnos, pero llegábamos, nosotros recibíamos y allí nos encontrábamos que nos tenían flores, que nos tenían nuestro alojamiento, que nos recibieron muy bien. Nosotras llegamos 36 mujeres porque las 40 no nos graduamos de teniente, se retiraron 3 antes del grado por diferentes circunstancias y las 36 iniciamos nuestro camino en el escalafón militar de teniente, capitán, mayor, teniente, coronel, coronel y solamente llegamos a coronel 6 mujeres. A finales de ese año, el 76, decidimos algunas solicitar hacer curso de paracaídas. Efectivamente, el ejército nos autorizó a ser paracaídas, cinco fuimos a curso. Fue también una emoción muy grande en pistas, aprender las caídas, aprender a botarnos del avión. No, para nosotros fue algo espectacular y a Dios gracias en el año 95 ascendí como coronel, coronel efectivo. La primera coronel en Colombia, tuve ese gran honor, me sentí muy feliz, duré casi tres años para que la segunda coronel ascendiera. estuve muy feliz, con ese honor, con esa gloria, con esa belleza, con ese amor. No, yo amo mi ejército. Ya llegando al grado de mayor y visualizando que seguía para mí dentro de la institución, estaba la División de Finanzas del Ministerio de Defensa, en la cual, por mi experiencia ya en la institución de la Fuerza Aérea, podía proyectarme al área de Finanzas del MinDefensa. Siento muy orgullosa de decir que fui la primera mujer en llegar al área de Finanzas del Ministerio. Después de esa experiencia, fui asignada tesorera del Ministerio de Defensa, que también es la primera vez que logra una mujer oficial llegar a ese cargo. Y yo llego al dispensario de la Armada como también primera médica oficial, ya uniformada al dispensario de la Armada. y empiezo a hacer mi tiempo de carrera profesional y carrera militar. Y termina mi profesión como oficial médica ginecóloga de la Armada, ya con el grado de Capitán de Navío. Pudiendo ser la primera mujer directora del dispensario, hasta ahora no ha habido otra mujer. La Fuerza Aérea me honró con el nombramiento como Jefe de Control Interno de la institución y fue la última posición que tuve durante tres años, casi. Realmente, creo que para mí la policía fue un medio de realización. Y estando allí, me llamaron un día al Ministerio de Defensa y con gran susto dije, yo aquí en Marte de mi Ministerio porque me llaman. Sabe el almirante Ospina, el secretario general, y me dijo, no, Gloria, es que necesitan hablar contigo. El señor ministro de Defensa, el señor general director de la policía, se ha pensado que ante esta situación tan cruel que tienen la ayuda, los huérfanos, los minusválidos, hay que hacer algo, hay que hacer una corporación, hay que hacer una entidad, ve a ver qué haces. Y me monté a hacer estatutos y a organizar una corporación y después que se le diera nombre a la corporación. Estando yo en el Ministerio, falleció el general Gustavo Matamoros. Yo tuve la oportunidad de verle su dolencia, de ver su esfuerzo, su fortaleza, hasta el último día de pie en su labor. Y consultamos para rendirle un homenaje a ese gran hombre y le pusimos el nombre de la Corporación Gustavo Matamoros de Agosto. Todavía quedan no solamente los recuerdos, sino el hacer parte de la familia Naval, donde siempre me sentí reconocida, respetada y querida. Lo único que tengo es un reconocimiento, una gratitud y una lealtad de siempre. Me siento muy orgullosa de las funciones que desempeñé en tan altos cargos de la institución y también de que eso ha abierto las puertas a que la institución haya seguido recibiendo mujeres en los cursos de oficiales, porque la experiencia que tuvo la institución fue muy grande con nosotras. Han sido momentos maravillosos, porque esto en la vida civil uno no lo ve, uno no lo tiene. Entonces, para nosotras era algo espectacular, algo diferente. que la institución se ha roto. Se ha roto. Gracias.